¡Suscríbete! 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 Mi nombre es Luis Boliveros, tamborero de las parrandas de San Juan de Santa Lucía. Cuando niño yo empecé a bailar tambor, me llamó mucho la atención tocar tambor De hecho yo agarraba los tobos de mi casa y me ponía a tocar tambor para ir aprendiendo poco a poco Ya que yo veía al señor Toño Bolívar, a Marco Mijares, a William Blanco y a toda la familia Blanco Acosta Le dicen, popularmente le dicen los pingüinches, cada vez que yo lo veía a ellos yo me entusiasmaba más en aprender a tocar tambor Y bueno, agarraba los tobos de mi casa y lo echaba a prender, bueno me ganaba una parisa de mi madre Pero logré el objetivo de aprender a tocar tambor Y también tengo una persona muy especial que es la señora Carmen Rodríguez, vecina mía de aquí del Javito También es parrandera, fue parrandera en sus años mozo Y algunos tiempos hasta que bueno, hoy no la tenemos con nosotros Pero ella me inculcó a mí a que yo aprendiera a tocar tambor Para que yo le tocara tambor en su casa el día de la parranda, el día 24 de junio El día de San Juan Y de hecho yo le dije a ella, mire señora Carmen, usted como mi abuela Yo si Dios quiere y San Juan me lo permite también Yo voy a tocarle tambor en su casa cuando yo aprenda a tocar tambor De hecho ya tengo más de 30 años tocando tambor Y pertenezco a la parranda de San Juan Y también toco tambor todos los 24 de junio Primeramente yo que me dio bastante salud para seguir haciendo También he hecho talleres en la escuela Como llamamos aquí San Juan va la escuela Y bueno, para finalizar Los 24 de San Juan Yo topo tambor Y yo pertenezco a la parranda Y gracias también de que nosotros pertenecemos De que somos patrimonio inmaterial de la humanidad Bueno, también cabe destacar La gran labor que esta haciendo mi amigo y mi hermano Eduardo Volcán De la crónica San Juanera Y también de la gente de teatro Y la señorita Neo Que también están haciendo un gran trabajo Es excelente, yo los felicito De verdad, siguen adelante Y mire, no dejen de dejar este proyecto atrás Porque en realidad es un gran proyecto Para todos nosotros los luciteños Volcán, Neo Siguen adelante Y no desmayen Que este trabajo que te están haciendo Es una maravilla Bendecido Y amén para los demás ¡Olele! 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 ¡Ay, la mujer que quiere a los de la paz! ¡Quiere a tres y quiere a cuatro! ¡Olele! 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 ¡Olelele! Ay, que es el alma de un perro que ama Mira con quien se ha comprado Ay, a ti que me gusta mí Cómo no me va a gustar